Oscar de Blanca Tan pronto se le olvidó Que andábamos de pateros Hace tiempo usted y yo Ganándonos el dinero Traicionando a la nación Hoy porque trae uniforme Y trae la ley en sus manos Se olvida aquello que el hombre Que una vez me dio la mano Cuando la lancha en que andaba Se volcó y se andaba volando No me recuerda el pasado Ya tengo mucho dinero Y no importa el contrabando Ahora tengo un muy buen puesto Te iba a llevar prisionero Pero te prefiero muerto Sabes que estoy desarmado Eso no tengas pendiente Por morir me había soñado En las manos de un valiente Y que ganara otro grado Que luciera ante su gente Echó mano a su pistola Matándolo a sangre fría Cayó bien muerto Juan Ramos Y en su rostro se veía Como que se estaba riendo De lo que nunca creía Luego que ya lo mató Se quedó muy pensativo Y se apuntó al corazón También pegándose un tiro ¿Para qué quiero a la vida? Si he matado un gran amigo ¿Para qué?